Es que son dos frentes noticiosos, los cuales se resaltan a esta hora de la mañana, tal como usted indicaba. El primer caso de una mujer extraviada en el sector de San Isidro, zona 16, donde ya bomberos voluntarios se encuentran haciendo la búsqueda de la señora de aproximadamente 55 años para poder recuperarla, ya sea comida o lamentablemente el cuerpo. Así que seguiremos ampliando detalles. Y por aparte, el otro punto que nos referíamos y dándole seguimiento al caso en la zona 3, es donde esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre, específicamente 29 Calle y Segunda Avenida de la zona 3. Ahí es donde fue localizado el cuerpo de un hombre con señales de violencia. Aparentemente fue asciado, desconocido, le colocaron una bolsa en la cabeza y posteriormente le llegaron la existencia. Acabo de mencionar que nos ubicamos siempre en el sector de la zona 3, pero en las afueras del Inasif, donde ya ha sido ya plenamente identificado por los familiares. Se trata de un vecino de la zona 8, quien salió de su residencia, pero no volvió. Se trata del señor Sergio Cardona Martínez, de 63 años. Sergio Cardona Martínez, de 63 años, el señor, que fue localizado fallecido en el interior del baúl de un vehículo abandonado, en la dirección antes mencionada. Hasta el momento se sigue la investigación de parte de autoridades de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder esclarecer este hecho y sobre todo dar con los respuestas.